Debido al accidente que sufrió el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, y su comitiva cuando se movilizaban hacia Duitama, Boyacá, el Gobierno Nacional tomó la decisión de suspender la mesa de negociación con los transportadores. Y hasta tanto, no se verifiquen los detalles de este lamentable accidente. Se ha tomado la decisión de suspender la mesa de negociación con la cruzada camionera. Este es un acto vandálico adicional a los que han venido ocurriendo en diferentes partes del país, en particular en el departamento de Nariño y en el departamento de Boyacá y Antioquia. El Gobierno continúa con la plena disposición a lograr soluciones concertadas y dialogadas con todos los actores sociales y empresariales del país. Pero no puede permitir vías de hecho y tampoco afectaciones al bienestar y la seguridad de la población colombiana. Por su parte, el director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, General Ramiro Castrillón, según la información inicial, explicó que alguien de la concentración al parecer arrojó una piedra contra el primer vehículo de la caravana, donde se trasladaba al gobernador de Boyacá, el cual pierde el control y embiste contra un vehículo de la empresa Libertadores. La policía y la fuerza pública garantiza ese libre ejercicio a la protesta, pero no vamos a permitir vías de hecho. Esta mañana en ese sector hemos tenido que intervenir como mínimo seis veces, precisamente restableciendo el control y el orden público. Las vías de hecho no llevan a nada, lo que hacen es agravar el problema. Estamos siempre dispuestos a ayudar y contribuir con la seguridad. Vuelvo y repito, no vamos a permitir vías de hecho. Gracias por ver el video.